Hola, bienvenidos a clases de guitarra flamenca OLE Online y en esta ocasión, como veis en el título del vídeo, vamos a aprender las técnicas básicas para comenzar a tocar la guitarra flamenca. Para empezar a tocar la guitarra flamenca necesitaremos unas técnicas que son básicas y que vamos a encontrar en cualquiera de los campos que nos metamos, de los palos que nos metamos a estudiar el flamenco, tanto si nos metemos en lo más sencillito, como pueden ser las sevillanas, los tangos, como si nos metemos en otros estilos, como son la fulería o son cualquier otro estilo, soleá, ¿vale? Un estilo más complejo. Esto lo vamos a ver como un preparatorio, ¿vale? Un preparatorio para comenzar, para que después podamos abarcar otro, iniciar en cualquier otro estilo, ¿vale? Una de las de las principales técnicas que vamos a necesitar para tocar la guitarra flamenca es el rasgueo. El rasgueo, hay muchos tipos de rasgueo, pero uno, vamos a ver uno un poco, voy a ir explicando. Venga, empezamos desde, por ejemplo, el básico, ¿vale? Aquí en la mano izquierda pues voy a colocar el do mayor, por ejemplo, pero podemos colocar cualquier otro acorde, ¿vale? Por ejemplo, el do mayor o la menor. Vamos a poner la menor, por ejemplo. El rasgueo básico, ¿vale? Sería... Este tipo de rasgueo tenemos que trabajarlo desde... El dedo chico es opcional, ¿vale? Lo puedes tirar o no lo puedes tirar, en lo de menos. Yo en esta ocasión lo voy a tirar. Para estudiar este rasgueo, si no sale así de forma natural, pues tenemos que trabajarlo despacito, deo a deo. ¿Veis? Y cuando sale uno, los otros se quedan cerrados, ¿vale? Se quedan ahí atrapados, en fin, de esta forma, ¿veis? Cuando ya lo hemos practicado suficiente, vamos a probar, vamos a probar lanzarlo rápido. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que salgan algunos dedos a la vez y suene a lo mejor así. ¿Veis? Ahí no hay una definición. No hay... Ta-ta-ta-ta. O con tres dedos. Cuando no hay definición, pues puede sonar como... ¿Veis? Entonces, si pasa eso, pues volvemos otra vez y practicamos despacio. Ahora voy a hacer con tres dedos. Lo hacemos muy despacito. Si vemos que no nos va saliendo rápido. Este rajeo, pues por ejemplo, lo podemos encontrar en la sevillana. Una sevillana, si la tocamos con un rajeo bonito, pues da la sensación de que es más bonito. No es lo mismo que hagamos la sevillana. No os suena igual que... ¿Vale? Si queréis ver algún... El compás de la sevillana más específico, dejaré por aquí algún enlace, ¿vale? Para que podáis ver la sevillana ya completa. ¿De acuerdo? En esta ocasión, en el vídeo, vamos a tratar las técnicas que vamos a necesitar de forma general. Esta es una de ellas. Esto lo tenemos que dominar. Tiene que salir así. Otro de los rajeos indispensables es el rajeo redondo, que es casi igual que este, pero recogemos el índice. ¿Ves? Cuando lo lanzamos, que ya tenemos dominado, primero hay que aprender este y luego ya el rajeo redondo. Cuando ya lo hemos lanzado todo, recogemos el índice. Rápidamente. Yo siempre digo a mis alumnos, pues, que piensen que tiene que ser como una palabra. Altavoz. Altavoz, por ejemplo. Tengo aquí un altavoz. Altavoz. No puede sonar... Esa es otra cosa. Eso no es lo mismo, ¿vale? Un rajeo redondo tiene que sonar, pues, redondo, todo junto, ¿vale? Otro de los rajeos, este rajeo, como digo, el segundo, primero tiene que salir el otro y luego ya este. Otro de los rajeos, el rajeo que yo llamo rajeo deletreado. Este es uno de los más importantes rajeos y que vamos a necesitar para poder manejar con soltura todas las falsetas, todos los estilos que vamos a ir viendo si queremos aprender la guitarra flamenca. ¿Vale? Yo iré dejando por aquí enlace, ¿vale? De... De... Si ya conocéis este rajeo, pues, para que lo pongáis en práctica, por ejemplo, en las alegrías, que tengo que tener algún vídeo, lo dejaré por ahí también. ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos a necesitar este rajeo. Este rajeo, el rajeo deletreado, se hace de esta forma. ¿Ve? Ahí he hecho dos, ¿vale? Uno. Esta forma de rajear la vamos a necesitar sí o sí para tocar flamenco. Uno de los palos donde vamos a necesitarlo es, como digo, en las alegrías. Dejo por ahí el enlace. Veis, este último pongo un rajeo redondo. Este rajeo, aunque como veis, se parece mucho a lo que hemos visto al principio, que al trabajar el rajeo es sencillo, es básico. Tenemos que trabajarlo... Pues este sería, este rajeo, el rajeo deletreado, sería esa misma forma, pero rápida. O sea, como si lo estuviéramos estudiando, pero ya lo tenemos que hacer rápido. Al principio no saldrá rápido, tendrá que ser así. Este rajeo deletreado lleva también que recoge el índice. ¿Ve? Lleva ese índice hacia arriba. Pues vamos a intentar hacerlo, enlazarlo, y que suene todo a la misma distancia. Lleva todo, está a la misma distancia cada toque. Vale, ese último no es, ¿vale? Entonces, ya cuando lo tengamos así, que nos suene más o menos así como lo he hecho. Podemos ponernos un metrónomo y que vaya son... Y que cada vez lo vamos subiendo poquito a poco. ¿Vale? No pierde... Si se dais cuenta, por mucho que subo la velocidad, no pierde el carácter ese definido de... De... Como yo llamo... De ese... De letreo. ¿Vale? También otro de los estilos, donde lo hacemos este tipo de rajeo en la soleá. Que también intentaré, dejaré por aquí otro enlace. Ahí lo podéis practicar, pues, con estos dos acordes. ¿Vale? Con este cierre. ¿Vale? Las dos últimas cuerdas a la vez. Cuando ya lo hagamos rápido, pues, sonará... ¿Vale? Pues, ¿sabes? Hablando de rajeos, esos son los rajeos más importantes de la zona. Para comenzar. Después hay muchos más rajeos. Muchos más rajeos y muchas más cosas, claro, que tienen flamenco. Que ahora veremos más. Pero hablando de rajeos, esos son los tres básicos. Tres que vamos a necesitar sí o sí para tocar flamenco. Voy a dejar por aquí, de todas formas, también un enlace donde vais a ver también... Más tipos de rajeos flamencos. Rajeos y más cositas que tengo por ahí. Técnicas. Echad un vistazo cuando termineis este vídeo. Por cierto, si os está gustando, dadle a mi like. Y dejar algún comentario. Si veis que me... Como alguna técnica importante que ustedes creáis. Y la explicaré en el próximo vídeo. ¿Vale? Dejadlo por ahí por los comentarios y dadle a me gusta. Otra cosita más que vamos a necesitar. Otra técnica más que vamos a necesitar para comenzar nuestra andadura con la guitarra flamenca. Van a ser los picados. Una cosa básica, pero que tenemos que hacerla como se hace en la guitarra flamenca. La guitarra clásica o de forma intuitiva. Yo doy clase a los niños. Y de forma intuitiva los niños hacen así. Tocan. Tirando de la cuerda. Está bien, pero eso no sería un toque tan flamenco, digamos. También se hace en el flamenco, por supuesto. Pero para comenzar no es lo más apropiado, según mi criterio. Debemos de empezar apoyando. ¿Veis? Apoyo en la de arriba. Yo le doy a la primera. Pero me apoyo el tiro del dedo hacia arriba y hacia adentro. Y con el otro dedo igual. ¿Veis? Esto debéis de practicarlo muy despacio y controlando esa técnica. No vale engañaros. Tenéis que hacerlo bien. Despacio. Ahí, me he equivocado. No hay que repetir. ¿Vale? Sin repetir dedo. Un ejercicio que yo suelo mandar. Principio de cinco veces en cada cuerda. Uno. Dos. Ay, vaya perdido. Hacerlo tarde. No me lío. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora la siguiente cuerda empiezo con el otro dedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y después con el siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Otra vez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y otra vez. Hasta arriba. Apoyando al pulgar la zeta cuando sea posible. A lo mejor en la quinta nos levantamos una mijita. En la zeta pues ya nos levantamos un poquito más. Nunca pones el dedo aquí, por favor. Esto no se hace. ¿Vale? Aquí. Pero veis, hasta incluso en la zeta, el tirar de la cuerda es de esta forma. No es así. Esta forma de picar lo que nos va a dar es mucho más volumen. ¿Vale? Aparte de, bueno, también al tener el pulgar aquí apoyado pues nos da estabilidad. Y además también apoyamos el lado arriba. Siempre estamos en contacto con las cuerdas. Y intentamos sacarle un sonido, un buen volumen. Volumen alto. ¿Vale? Si no podéis practicarlo pues podéis ponerle un, una cosita. Si no podéis darle tan fuerte porque los vecinos o la hora de la siesta o lo que sea. Pues le ponéis aquí unas pojitas o un papel simplemente, un papel higiénico. Y lo ponéis aquí pegadito aquí. Y podéis. Pero siempre buscando un volumen alto. No toquéis la guitarra por no hacer ruido. La toquéis o acabéis tirando de la cuerda. Eso no sería una buena forma para tener una técnica de picado apropiada para tocar la guitarra flamenca. Es esta, como yo lo estoy diciendo. Después, si ya nos aburrimos un poquito aquí, pues podemos meterle la mano izquierda también y vamos haciendo la escala cromática. Al aire, uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Después la siguiente cuerda. Siempre respetando todas las pautas que he descrito con la mano derecha. Este tiene que seguir así. Tiene que seguir apoyando. Tiene que seguir el pulgar apoyado. Tiene que darle con fuerza. ¿Vale? Una de las técnicas principales, como digo, para tocar la guitarra flamenca. El picado. Yo lo hago ahí un poquito más rápido, pero ustedes tenéis que hacerlo que controleis la técnica. No buscad la velocidad porque eso es lo que va a afinar quien corre mucho a traseja ya. Es un refrán muy conocido. Tenéis que hacerlo bien. Lo principal es hacerlo bien. La velocidad ya vendrá. ¿Vale? La velocidad que ustedes necesiten. Todo esto que estamos viendo, después podemos irlo aplicando una vez que lo estudiemos de forma técnica. Lo podemos ir aplicando a cierta farseta o cierta parte de lo que queramos ir aprendiendo de la guitarra flamenca. Pero, principalmente, si no tenemos la técnica y estamos ya aquí jugando con más cosas, más factores, pues entonces se complica más la cosa y no podemos prestarle tanta atención a la técnica. La mano derecha, para la guitarra flamenca, es lo más importante. Yo tenía un maestro que me decía que el dinero, hablando de la guitarra flamenca, estaba en la mano derecha. O sea, lo que manda y lo que le da el carácter de guitarra flamenca es la mano derecha. Y como estáis viendo y vais a ver, todas estas técnicas son referentes a la mano derecha. Porque es la que distingue principalmente a la guitarra flamenca de otro tipo de guitarra. Seguimos hablando. Siguiente técnica. Otra de las técnicas que vamos a necesitar, muy importante, va a ser el alzapúa. El alzapúa es una técnica que vamos a hacer con el pulgar, ¿vale? En el que vamos a tocar una cuerda y después vamos a bajar y vamos a tocar varias. Y después subimos y tocamos otra vez hacia arriba. Ese sería un alzapúa. Ese sería uno nomás. Cuerda suelta, hacia abajo y hacia arriba. Como veis, es muy importante no levantar el pulgar. Estamos en el primer pulgar, vamos a dar la primera nota y ya se queda aquí el pulgar en la quinta cuerda, apoyado. Y ya desde ahí, tiramos hacia abajo. Y ahí después hacia arriba. No hacerme, no levantarme el pulgar cuando vayas a ir a tirar para abajo. ¿Ves? Ahí lo levanta, pues eso no valdría. Tiene que ser. Vete. 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 Y desde ahí. Vete. 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 practicarlo así de lento. No hay que correr. Vuelvo a lo mismo. Quien corre mucho atrás es allá. Hay que hacerlo bien. Cuando ya salga bien y salga más de una forma natural, nos daremos cuenta de que vamos a ir avanzando. También para todo esto podemos utilizar un metrónomo que va clac, o sea, clac, 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 clac. Y ahora ahí, por ejemplo, está a 60. Pues lo vamos subiendo. Venga, pero voy a hacerlo a 65. Y vamos subiendo progresivamente. Esto también nos va a ayudar a ver una evolución en nuestro estudio. Si lo hacemos sin metrónomo, bueno, al principio hay que los sin metrónomo. Todas las técnicas. Pero si cuando ya más o menos no la tengamos dominada, vamos a empezar con una velocidad baja y vamos a ir buscando una velocidad límite donde ya nos suene claro o nos dé error. Pues bajamos un poco y esa sería la velocidad a la que lo hacemos bien. A partir de ahí vamos a ir subiendo progresivamente el metrónomo. Esto, como digo, nos va a ayudar a ver una evolución. Si lo vamos anotando día a día, pues mira, pues yo cuando llego a 80 ya me empiezo a equivocar. Pues a 70 lo hago bien. La semana que viene o dentro de tres días voy a probar, voy a acelerar y veo que ya a 80 lo consigo. Pues y ahora mi límite está en 90. Y así cuando pasa una semana o dos semanas o los equitiempos nos daremos cuenta de que empezamos con 80 pero es que ahora estamos en 120. Y vamos a ver una evolución y eso después te ayuda a motivarte. Es una evolución. Porque la guitarra pasa igual que un ejemplo que yo le pongo a mis alumnos de las tortugas. Yo cuando chiquitillo tenía aquí en mi casa una tortuga y de vez en cuando venían mis amigos y decían yo qué grande está la tortuga. Y yo le decía, pues yo la veo igual. ¿Por qué? Porque como yo la veía todos los días para echarle su gambita, como la veía igual, pues yo no veía una evolución. No la veía más grande y a nosotros no nos va a pasar igual con el instrumento. Si tú todos los días te estás viendo tocar y te lleva dos horas o la del tiempo que te lleves y te estás viendo y escuchando constantemente, tú no vas a ver una evolución en tu toque. Pero sin embargo la estás teniendo. Por eso ayuda mucho en la motivación el metrónomo. El metrónomo nos va a decir fidel y dignamente que cada vez lo hacemos más rápido. También otra forma es grabarse. Bien en audio, bien en vídeo. Me grabo haciéndolo y cuando pasen dos o tres semanas me grabo otra vez y veo el vídeo anterior y digo, pues sí que evolucionan. Es bueno mantener una buena motivación y esto nos puede ayudar. ¿Vale? Porque puede pasar, como el ejemplo que yo pongo siempre de la tortuga, de que no vemos crecer la tortuga, pero sin embargo la tortuga cada vez está más grande. ¿Vale? Entonces pues ahí tenemos este ejercicio. La alzapúa es muy importante para tocar flamenco porque no lo vamos a encontrar en cualquier cualquier falseta. Voy a intentar dejar por aquí alguna falseta sencillita que contenga el alzapúa para si ya lo vais manejando, pues echa mano a ese vídeo y ahí tenéis pues ya una falseta con alzapúa. ¿Vale? Si seguimos hablando del alzapúa porque lo he hecho un poquito así lentito. El alzapúa tiene que sonar... ¿Vale? Esa es la velocidad más o menos común. Es la velocidad común más o menos que podemos llegar a utilizar. ¿Vale? Y lo que estoy haciendo es eso, es lo que explico antes. Otra de las características del alzapúa es que en los primeros, cuando se empieza el alzapúa, ¿Veis? El inicio lleva un golpe. ¿Vale? ¿Veis? O sea que podéis practicarlo también. Perdón. ¿Veis? Damos la nota suerte y luego damos el golpe. No acostumbrarse a hacerlo siempre porque siempre no lleva golpe. Normalmente es en los inicios, cuando arranca el alzapúa. ¿Veis? Ahí lleva uno al principio. ¿Veis? En ese remate del final lleva... ¿Vale? Cuando arranca. Y bueno, y otra cosilla más del alzapúa, lo vamos a estudiar primero haciendo la cuerda libre. Pero el alzapúa puede comenzar casi desde cualquier punto del alzapúa. Tanto con la cuerda suelta, como desde aquí. Incluso desde aquí. Podría empezar al alzapúa. Es menos común, pero también puede darse el caso. ¿Vale? Entonces, pues que cuando estéis estudiando lo veáis alguna falseta o esta que voy a poner yo por aquí en el enlace. Pues que sepáis que a lo mejor el alzapúa empieza ahí. Eso ya formaría parte del alzapúa. ¿Veis? 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 Pues nada, ahí tenéis otra de las técnicas más importantes para tocar la guitarra flamenca. Indispensable. Vais a encontrarla sí o sí en cualquiera de los palos del flamenco que os decida iniciarse. Entonces, ¿por qué palos? Ahora me viene que a lo mejor preguntaréis ustedes. ¿Y en qué palo me inicio? Pues, yo, mi forma de enseñar prefiero que se iniciéis en un palo que os guste. No hay, para mí, no hay un palo que sea como el inicio. Yo normalmente, si el alumno es un niño y no conoce todavía el flamenco o lo conoce poco, no es gran aficionado, pues suelo empezar con la sevillana. Es un... contiene muchos de estos recursos de la guitarra flamenca, muchas técnicas de estas, pero que no es obligatorio. También tengo alumnos que han empezado por las bulerías. ¿Por qué? Porque lo que les gusta es las bulerías. Pues vamos a empezar por ahí, ¿vale? Al final, lo que se trata es de aprender técnicas, de aprender posiciones con la mano izquierda, ¿vale? Y yo creo que este vídeo, lo que pasa es que es más aburrido, por eso es que el maestro también tiene que lidiar con eso, de que no se aburra. Y ustedes también, ¿no? En casa, pues también tenéis que intentar no aburriros. Si de verdad os gusta el instrumento y se dedicáis, se dedicáis, no sé, cuatro meses solo con técnicas ahí... Y de ahí no salís, ¿vale? Pues... más complicado. Otra, otra de las técnicas que es muy, muy importante también, y ya con esta termino, es la técnica del arpegio. El arpegio lo vamos a necesitar para todos los palos también. Yo creo que es incluso hasta más usual que incluso la alza púa. El arpegio es un poco contrario a lo que hemos visto antes del picado. De esto. Porque aquí la forma de atacar la cuerda va a ser tirando hacia afuera. ¿Vale? Que sí, que no es lo mismo porque vamos a tener tres cuerdas. Vamos a tener tres cuerdas en las que cada uno de los dedos... El anular va para la primera, medio para la segunda y el índice para las primeras. Y el índice para las terceras. ¿Vale? Y el pulgar para estos tres. Incluso también algunas veces le daremos a la tercera. También lo abarca algunas veces. Pero bueno, para empezar el estudio, lo vamos a hacer de esta forma. Colocamos ahí la mano, como digo, anular, medio, índice, tercera, segunda, primera. Y el pulgar para la sexta. Y vamos ahí. Pulgar. Tiramos del anular. Medio. Y el índice. Y otra vez. Pulgar. Anular. Medio. Índice. Y después la cuarta también, si quieres, se complica un poco con la cuarta. La cuarta le vamos a dar. Y la subimos a la quinta. El pulgar. Y luego ya tiramos. Y quinta. Y sexta. Y sexta. Yo creo que la mejor forma de practicar el arpegio es así, como lo habéis dicho. Muy despacio y con el pulgar, trabajándolo así de esta forma. 중ateral. Y sexta. Y sexta. Y sexta. Y sexta. Y sexta. lo estoy haciendo hasta demasiado rápido fíjense, si no habéis hecho nunca el arpegio esto es rápido, tenéis que hacerlo súper lento controlando tirando de la cuerda aquí no, el pulgar apoya el pulgar apoya es la de abajo pero la otra, así que ¿ves? estoy tirando de la cuerda lo pongo así para que lo vayáis para el otro lado ¿ves? estoy aquí tiro, tiro y tiro si veis que se os complica mucho el darle el pulgar en la cuarta cuerda aquí pues hacerlo en un principio la primera semana o los primeros días hacerlo solamente con la sexta y la quinta muy clara, le he dado la cuarta ¿vale? sexta-quinta, sexta-quinta, sexta-quinta muy importante que el pulgar apoye no hagáis así y tiréis para afuera porque ¿ves? cuando termina el arpegio no tenemos referencia ninguna están todos los dedos en el aire de esta forma cuando tenemos el arpegio tenemos una referencia el arpegio pues es una de las técnicas como he dicho que vais a necesitar para tocar la guitarra flamenca el arpegio se hace como de arriba o sea hacia arriba como hacia abajo ¿ves? tercera, segunda, primera o primera, segunda, tercera ¿ves? eso es hacia abajo es lo mismo os recomiendo que practiquéis las dos formas tanto hacia abajo como hacia arriba centraros primero en una y luego pues trabajáis la otra ¿de acuerdo? ¿dónde podemos tocar el arpegio? pues voy a intentar también por aquí dejar algún vídeo donde tengamos una farceta que incluya arpegio ¿de acuerdo? por ejemplo hay una escobilla de las alegrías ¿vale? uno de los problemas que suele dar esta técnica es que cuando vayamos a hacer el arpegio tiremos de las cuerdas casi a la vez y suena así B suenan casi todas a la vez incluso algunas dos a la vez tenemos que buscar esa definición ese también vuelvo al mismo concepto de deletreo aunque después lo hagamos también de forma impulsiva por ejemplo hay alguna ¿ves? es un arpegio pero más impulsivo también tenemos que hacerlo saber hacerlo deletreado ¿vale? la forma impulsiva viene sola cuando ya conocemos la otra será mucho más fácil hacer el arpegio de una forma rápida pasa lo mismo que con el rajeo como lo hemos visto ¿vale? que primero hemos aprendido a hacerlo ¿vale? y después pues ya nos sale rápido pero primero tenemos que ordenar el lanzamiento de los dedos en el primer rajeo por ejemplo pues en el arpegio pasa exactamente lo mismo primero tenemos que ordenar ese tiro de cada una de las cuerdas para cuando después lo vayamos a hacer de forma impulsiva se mantenga esa distancia ¿ves como va a dar? ring, ring no suena que es casi todas las notas a la vez ¿de acuerdo? bueno pues estas son las principales técnicas que vais a necesitar para comenzar a tocar la guitarra flamenca espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así darle ahí un gustazo me gusta muy grande practicadla todas estas técnicas y os llevará un tiempecillo dominarla paciencia cuando ya las más o menos las tengáis pues echáis un vistazo al vídeo que he ido dejando por aquí falsetas referentes a todas estas a todas estas técnicas ¿de acuerdo? pues nada más muchísimas gracias y si queréis cualquier cosa se podéis poner en contacto conmigo en mi correo electrónico todossonmusica arroba gmail punto com y también podéis dejarme algún comentario por aquí por el vídeo que me ayuda un montón y intentaré responder cada uno de ellos gustosamente ¿vale? pues nada un placer como siempre nos vemos adiós Música Música Gracias por ver el video.